Dale me gusta ahora mismo a nuestro contenido, nuestro canal de YouTube, La Aldea del Sonido. ¿Qué más hay? Hay de todo, en la Viña del Señor hay de todo, como también en la Vega. Hay mucha necesidad en toda República Dominicana, pero específicamente luego del hecho que involucra a Daniel Hernández, Six Night, Tecachi, y a Yailin, la más viral, porque es su pareja, pues recurrieron a un recurso válido, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que Daniel Hernández, luego de haber salido del Palacio de Justicia, donde estaba allí recluido, ustedes saben el disturbio con los productores de música, de Yailin, el caso Daimon, la mafia, pues él llegó hasta la provincia culta, olímpica y carnavalesca de La Vega, producto de una información que vio en la página del joven de como La Vega, la que montó todo el sonido que se vio allí. Él como en agradecimiento del joven que le dio seguimiento a todo el caso. La Vega Mundial. La Vega Mundial, valga la publicidad y para el muchacho. La Vega Mundial, sí. Él vio un video que postraron de una niña que necesitaba una ayuda. Daniel Hernández llegó hasta allá, llegó a la casa, conoció a la niña, a su madre, y le dio una cantidad de dinero para poder ayudar con su tratamiento y sus cosas. Al igual que se aglomeraron varios niños allí, pues entonces aparte le dio desde 50, 20 y 100 dólares a los diferentes niños que estaban. Esto es una forma como de tú devolverle de lo que tantos quizás han recibido, aunque él no haya recibido de la República Dominicana en cuanto a que son los más fanáticos, que van a sus fiestas, que vacan y descargan su música, pero él está devolviendo con una parte humanitaria que es importante que cada quien como razón social lo pueda hacer. Entonces Daniel llegó y pues repartió y allí se vio hasta Yailín. ¿Lo vieron? ¿Estuvo Yailín ahí? Ella estuvo en la jipeta. O sea, ella está en el país ya. ¿Acompañando a su marido? Sí. Acompañando, sí, pero debió acompañarlo también en ese... No, porque ya no estaba aquí en esa época. Pues debió estar. Ya está ahí, incluso luego de ver esas imágenes de... Yo te iba a dar concierto que dijo que iba a dar concierto. ¿Eso va? Tú vas. ¿Tú crees que yo me voy a movilizar? Claro que sí, mi amor, mi concierto. Le dan su cuarto para que presenta tecache y ya lo hace. Si no, claro. Luego de ver esas imágenes de él dando su dinero por allí, porque su dinero... Él siempre ha hecho eso. Incluso dijo que no tenía más porque tenía que esperar poder traer más dinero acá a la República Dominicana, pero también se le vio disfrutar en una discoteca, bailar, gozar, entre piernas de su mujer, su mujer arriba de él, y gozando y disfrutando la noche y explotando, obviamente, como debe ser, sus botellas. O sea que, demostrándole a sus seguidores que su relación está de lo más normal. Está sólida. Tú sabías que de todas las canciones que ella ha grabado, la que más me gusta, ojalá si tú la tengas ahí porque me fascina, es la canción que ella grabó precisamente con él, con tecache. ¿Cuál de todas? Esa es ready pa' romperte. Esa es la presencia. Ah, sí, esa es. Esa es para por esa línea siempre. Fue un éxito. Con Kodak Black. Sí, muy buena. Sí, me gusta. Muy dura, muy dura. Esa y detona. Ahora, ustedes han visto, luego de lo sucedido en San Cristóbal, luego de lo sucedido en San Cristóbal, del fuego que allí, pues, una gran parte de esa zona se vio afectada a muchísimas familias, y que vimos varias figuras, pues, llegar allí y llevar sus aportes de comida, agua, dinero, cosas de insumos a las clínicas, a los hospitales de San Cristóbal. Pero, en el caso, ustedes han visto artistas que fuera de todo un aparataje, han hecho este tipo de donativos. O sea, como seguimiento a la causa. Sí, 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 sí. No, aquí nuestros artistas regularmente lo hacen cuando está en el movimiento. En la ola. Cuando eso está ahí. La ola. Ajá. Y que todos están pendientes de ellos. Y lo hacen para darse a notar, para que los vean. Pero Tecachi siempre ha hecho eso. No, Tecachi donde quiera que va. No, yo creo que Tecachi... Y aquí lo había hecho antes. Ya tú dijiste que es un recurso, y ese recurso es muy bueno y muy válido. Pero lo ha hecho siempre. Que después de tú hacer un desastre, tú trates como de susanar la cosa, y como de aportar como otro tipo de imagen. Es correcto. O sea, está muy bien. Lo interesante de eso sería que se mantuviera así. Tú sabes que él, a pesar... Reconocer, él es generoso de por sí. Donde quiera que va. O sea, él independientemente de que cayó... No, 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 no. Él es generoso con la gente. Hay algo que lo hace feliz. O sea, él darle a los demás, compartir con los demás, eso lo hace feliz. Y me parece bien. Yo veo como a un niño, yo veo como a un niño... Hablando de forma psicológica, sin ser psiquiatra. ¿Te imaginas? Yo veo como a un niño que, como necesitado de amor. Entonces, él entendió que comprándolo, él lo recibe. O sea, si te doy dinero a ti, tú me das amor a mí. Ay, qué bello, qué lindo, muchísimas gracias. Entonces, como que él, eso es lo que él hace, es comprarle, el amor. Mira, ahora, yo voy un poquito más allá. Es muy pobre, el pobre. Y yo quiero, si hay alguna gente que esté escuchando este momento a los Fox FM, la aldea del sonido, que sea de San Cristóbal, de la zona sur, de San Cristóbal. De ese perímetro donde sucedió ese desastroso incendio que, pues, muchas vidas se cobraron allí. Y que todavía, yo sé que el dolor inunda a muchas familias en San Cristóbal. Pero las figuras que ustedes vieron en el momento, de la ola, del sonido, de corazón, llevar su aporte. ¿Lo han visto volver allá? No. ¿Lo han visto pasar y darle seguimiento? No. O sea, me encantaría. Pequeme, sí, aquí vimos a fulano, a fulana que volvió y percatarse porque todo el mundo quería estar allí, como un centro de acopio, porque eres loco del huracán. El spotlight estaba ahí. Era el centro. Entonces, me encantaría recibir llamadas de San Cristóbal. De gente, si han dado caso, de, ah, yo vi a fulano. Claro. Pero ni siquiera las autoridades volvieron más por allá. Exacto. No. Allá hubo un momento que, parece que con el desastre, con los muertos y todo, hubo un brote, ay, ¿qué es? Bueno, un brote de gusano ahí, que parecía un mar de gusanos. Wow. Y en vez de ir a autoridades, ajá, no hicieron nada. Hasta que los gusanos se cansaron, se murieron y entonces se limpió el asunto. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que los artistas de nosotros van a regresar? Déjame ver cómo están la gente. Déjame llevarle esto a la gente. No, porque es que nadie lo va a subir. Pero el que lo hace de corazón regresa. Sí. Y le da seguimiento. Pero regularmente sabemos que aquí hay dos cosas, José Ángel. Que la noticia es importante hoy. Ya mañana no importa porque llegó otra que cubrió esa. Exactamente. Aunque esta sea muy penosa, ya esa se obvia. Y que los artistas, es la segunda. Los artistas dominicanos, yo voy a decir nos, les encanta ir de qué ayudar, pero es porque está en el sonido o porque está en el ojo. Después ya se olvida. Mira, yo aplaudo mucho cuando una gente va y hace un donativo, hace algo, una labor social, y lo graba y lo publica. La gente dice, no, que está mal. Lo que hace tu mano derecha no lo debe saber la izquierda. Sí tiene que saber la otra. ¿Sabes por qué? Si ayuda también. Y si recibe también apoyo de otras personas. Porque dentro de los seguidores que uno puede tener, aparecen personas con el corazón sensible. Y cualquier cosita le arruga el corazón y te escribe y quiere aportar para ese caso. Sí. O esa causa. Entonces, es bueno que se compartan para animar a otros a copiar lo bueno. Claro, claro. Que se graben aquel que tiene influencia que grabe para que influencie a otros. Porque es que no importa. Lo importante es que tú estás dando. Aunque sea buscando sonido, tú estás dando que es lo importante. Ahora, no le pidan a esa persona que se está grabando que tenga un buen corazón y que sea permanente la ayuda. Que sea continua. No va a ser así. Vamos a ver. Es muy difícil. Hola. Hola, mis amores. No es de San Cristóbal, es de Puerto Rico. Te conozco la voz. Bendito. Una cosa, bueno, dos cosas. Repétate, Cachi. Y eso a mí me como que me molesta, me causa mucho ruido cuando yo veo a un artista, a Tecachi, a quien sea, dándole dinero a los niños. A cuenta de que usted tiene que estarle dando dinero a los niños. Eso si se lo da a los padres, le manda como un mensaje a los niños a cogerle dinero a un desconocido. Otra cosa, eso de que él da dinero, que es su forma de que lo hace feliz, yo no creo que lo haga por felicidad. Esa es una manera de comprar el favor de las otras personas. Es como un modo de estos delincuentes, de comprar a la gente con dinero, comprarlo. No es porque le da felicidad. Es porque quieren comprar la opinión del otro. Eso es así. Gracias. Tecachi es tan pobre que solo tiene dinero, como dicen por ahí. Entonces, cada vez la gente hace opiniones de manera aérea. Señores, el que sabe la historia de Tecachi, primero viene de un hogar disfuncional, criado en la calle. Soledad. Criado en gangas. Así como usted lo ve, lleno de prendas y lleno de dinero, es un ser humano que trae a cuesta muchos traumas, muchas soledades, mucho vacío. Pero ese es su punto de vista, hay que respetarlo. Y yo le regala dinero, una forma de él sentirse bien, no hay que comprar a nadie, por favor. Mira, ella dio un punto con los menores que reciben ese dinero, que es un llamado también a nuestra sociedad y a nuestras autoridades. Llamada, hola. Hola. Mi nombre es hola. Hola, te escucho. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, yo necesito saber, mi nombre es Mayra Alcántara. Ajá. Ok, Mayra. De Nueva York. Ok. Necesito saber si es verdad que Yailín y Tecachi vienen para la presentación de Alofoque. Bueno, Yailín está confirmada, ya está confirmada Yailín la más viral, o sea, que espera también los demás artistas que se estarán anunciando. Tecachi no creo, ¿eh? Porque Tecachi tiene impedido de salida, pero Yailín sí va para allá. Aló, adelante. Te he traído un permiso. Aló, buenas tardes, equipo, desde Pensilvania. Salud, desde Pensilvania, cuente. Internacional. ¿Puedo dar mi punto de vista sobre el caso de la zona colonial? Por favor. Aunque era el bloque anterior, pero dale. ¿Es una tribuna abierta? Sí, miren, Alofoque no tiene la culpa, pero esa no se la despinta a nadie, ya de por vida. Ajá. Porque es que él es muy influyente. Y ya sus detractores estaban esperando eso. ¿Es un alimento para el alma? Exacto. Otra cosa, la gente del mañanero tienen que ser menodiosos. Ahora tienen un evento de que un solo mañanero, el 21 de diciembre. Borraron la aplicación, la publicación de Instaura esta mañana y dejaron la de Juan Esteban. ¿Por qué será eso? Porque Rita estaba alterada y Rita tiene vista con Santiago. Adelante. Y va desde el odio. Sí, mi amor, mire, algo de lo de Tecachi. Sí. Tecachi, nadie es psicólogo para estar diciendo que él está dando dinero para comprar y que cariño, es que mentira. Mucha gente que viene de la pobreza, como viene él cuando consigue dinero, trata de dar lo que no pudo nunca. Para evitar las carencias. Ajá. Porque se identifica en otras personas. No significa que él está comprando cariño, señores. No. Es que cuántos artistas no dan, no hacen obras y cosas así para darle a la gente. Aquí mismo en New York dan dinero los artistas, los morenos artistas, y lo tiran y van a los barrios. Y dan aquí mismo en Harlem, vienen esos raperos y dan dinero. Claro, no significa que sea para comprar, pero tampoco significa que no sea para eso. Adelante. Hello. Te escuchamos. Su opinión, hermano. Sí, mira, mi opinión y quiero también dos sugerencias, pero rapidito que me escuchen. Oye, yo veo que ustedes cuando están haciendo su transmisión son excelentes. Yo soy fiel de ustedes hasta no poder. Y por eso les quiero sugerir algo. Gracias. Y porque son honestos también. Son honestos porque hay otro programa. Por ejemplo, vamos a poner el programa de Robert Sánchez. Después de cinco minutos que están en el aire, hay tomas en internet y por ningún medio se oye. Nos obliga a todos nosotros a no escucharlo en vivo e ir a YouTube y darle los views. Porque nos obliga a escuchar el programa. Solo que estamos fuera, es una estrategia que están usando esa gente. Bueno, que no la usan ustedes porque son honestos. Y como quiera tienen sus views y están arriba. Otra cosa, si les quiero sugerir que, por ejemplo, cuando ponen video, hay en otras plataformas de la competencia, que cuando ellos están poniendo sus videos, no lo están enseñando. Por ejemplo, las plataformas de ustedes no lo enseñan a nivel de que entre ustedes se ponen el teléfono o no. Yo no sé cómo ellos hacen. Oh, tú quieres ver la imagen en pantalla. Están hablando. El hilo, el te entendí, perfecto. Exactamente. Para que ustedes tengan ese nivel también. Que ustedes tienen el poder de hacer y lo pueden hacer igual. Gracias. Gracias por... Simplemente que a nosotros nos da mejor. Gracias. Y con relación a los views, no se pierdan. Le están haciendo algo raro ustedes en el otro programa. Tranquilo. Que el que está con Dios, nada más. Gracias por tu opinión. Aló. Tu opinión. Aló. Señor, yo lo que entiendo es que el Tecachi necesita ayuda. Necesita gente a su lado que diga, que lo aconseje. Hay un choque que se le dan a la persona como Tecachi, que ha tenido tanta controversia en su vida. Sí. Que eso lo recomiendan los psicólogos, psiquiatras, todo el mundo. Eso mejora mucho la vida. Él necesita personas que lo aconsejen, no que lo critiquen. Ni gente que opinen como que son psicólogos. Porque yo no sabía que había tantos psicólogos en el publicado. Teníamos mucho, mucho. Tecachi, lo que realmente necesita es gente que lo quiera de verdad. Última llamada. Una más. Hello. Hello. Sí, buenas. Te escuchamos. Sí. Sí, gracias. Gracias por responder mi llamada. ¿De dónde llama? Lo que yo tengo que decir de Miami. Ok. Sí. Lo que yo tengo que decir con respecto a ese muchacho es lo siguiente. Sí. Si él mandara dinero a, por ejemplo, a asociaciones y a fundaciones, para obra humanitaria y todo eso. Exacto. Fundaciones, gracias. El dinero nunca llega al 100% a la mano que deben llegar, que es la mano del más necesitado. Entiendo. Yo pienso que a lo mejor él dándole el dinero a la persona directa, eso le puede servir para comer varios días o para quizás pagar alguna deuda que esa persona tiene, porque ese muchacho también viene de abajo, tú sabes, no, tú me entiendes, de low perspective. Sí. Gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Y lo entendí perfectamente lo que él dice de no enviarla directo a una fundación. Yo vi un día a Tecachi, un día, yo lo vi aquí, no, 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 un video, hace como unos cinco meses que él fue como a un sitio, como un batey, donde había dominicanos y haitianos, y había muchos niños como pidiéndole ahí, y él le dio un fajo a un niño de 5 mil dólares, así, o sea, al niño, se lo dio, le tomas, dáselo a tu papá, pero los otros niños estaban ahí, se quedaron así, ay, Dios mío y yo. O sea, a mí me parece correcto, yo creo que si lo hace a través de una institución, yo creo que es más fácil. Es porque hay instituciones aquí más fáciles. Sin embargo, él fue a Cuba, él fue a Cuba y no pudo hacer eso. No, porque en Cuba tú supiste. En Cuba no pudo hacer eso. Sí, pero con el dominicano, con el dominicano, ¿cómo quiere, hermano? En Cuba no pudo. Porque yo no veo nada de malo que él quiera compartir lo suyo. Eso es su dinero. Con gente que realmente lo necesita, le ha dado gente inválida. Es su dinero, es su dinero. Es su dinero, es su salud. Yo no le voy a dar de malo. Ojalá yo tener para dar así. Hay mucha gente mezquina que gracias al público se han hecho millonarios, gracias al público se han hecho millonarios y no dan ni un kiki. Señores, y cambiando radicalmente. Sí, pon un ejemplo. Cambiando radicalmente. ¿Ustedes se acuerdan que yo vengo anunciando que noviembre llega? No solamente viene ese espectáculo el 21 de noviembre, sino que por ahí viene una gran sorpresa. ¡Wow! No solamente para la empresa, sino también para la República Dominicana. ¿Cómo? Es algo histórico. Creo que es el único dominicano que lo va a realizar. No voy a dar detalles porque no me han autorizado, pero sí sé que cuando salga el anuncio de manera formal, todos y todas nos vamos a sentir muy orgullosos con esa entrevista histórica que viene en noviembre. Vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar el 2023 con Dios mediante, con broche de onda. Nos vamos a sentir orgullosos menos el mañanero. Mira, todavía tenemos tiempo en este bloque, productora. Tenemos tiempo en este bloque. ¿Todavía? Concluido el tema de... Cinco minutos. Sí, por eso estaba tocando aquí el teléfono. Ese tema y lo que decía Yelida. Mira, ya va a ser un año exactamente del fatídico muerte como mataron a Víctor Herarte. A un año de este hecho, las autoridades aún no dan respuestas a sus familiares, a sus seres queridos y más allegados. Todavía no se sabe quién fue, aparentemente, quien le dio para abajo, literalmente en buen dominicano, para abajo a Víctor Herarte. Un año de esto y todavía quienes conocimos a Víctor Herarte Vitico, esperamos respuesta de nuestras autoridades. Hay muchos temas, muchos casos que han quedado en el olvido, pero aún otros recordamos ese hecho, como también otros casos. Y necesitamos respuesta. La gente dice, no menciona un presidente, que el presidente no tiene que ver con todas las cosas que pasa en todo el país. Supone que hay que mencionar al número uno, y de ahí se mandan para abajo a quien tienen que dirigirse, para que den respuesta a una población de un hecho que lamentablemente le llevaron la vida a un ser que solamente era luz. A quienes conocieron a Víctor Herarte pueden decir que lo que irradiaba era luz, energía, amor, color, como parte de nuestra historia y parte bien folclórica nuestra, que son nuestros carnavales. Se apagó esa luz quizá algunos, pero muchos los recordamos. Y yo quiero, y ojalá, tengamos respuesta pronto. Apenas, bueno, no apenas, un año de esta fatídica muerte. Mira, antes, cambiando de manera radical el tema, hoy, antes de irnos a la pauta, yo tengo un bombazo. La verdad es que... Espero que tú lo dejes como es. Yo estoy mala, yo estoy mala. Dilo como es. Ahora vamos desmenuzando. Déjame terminar, porque solo ustedes empiezan a interrumpirme. Pero dalo. Ustedes saben que la mayoría hacemos host en la ciudad de Nueva York, y cada quien tiene una tarifa a su conveniencia. Sí. Todo dependiendo del boom que tenga, de los seguidores. Vitaly está cobrando, no sé si puedo decir cuánto está cobrando Vitaly por host. Vitaly está cobrando 3 mil dólares. Sí, 3 mil. Ya me llamó una gente, mira, Yelida, que 3 mil dólares. Entonces, mira, yo quiero llevar a Caro. Y yo, pues, perfecto. El problema, oigan, señores, yo se lo estoy diciendo que hay problema. Caro exigió que para poder trabajar al lado de Vitaly, como host, hay que pagarle más. Que de la única manera que ella acepta trabajar con Vitaly en una discoteca es pagándole más. Eso significa hasta dónde llega el odio de Caro hacia Vitaly. Y que me desmienta. Porque voy a llamar a la persona para que sea ella misma que se lo diga. En desmenuzando, vamos a dar detalles, vamos a llamar a esa persona. No, no, todavía falta. Falta. No, porque eso hay que batirlo. Eso hay que batirlo. Eso hay que batirlo. Desmenuzarlo. Y le voy a dar una asociina a ese tema. Ahí, ahí, ahí. Venimos ahora.